El Estado ya se encuentra preparado para el arribo de las vacunas contra el COVID-19 y se espera que para finales del mes de enero del próximo año 2021 lleguen las primeras dosis a Sinaloa, así lo informó el secretario de Salud de la entidad, Efren Encinas Torres. El funcionario estatal precisó que en México para la primera etapa se esperan 34 millones y medio de vacunas, mientras que en el caso específico de Sinaloa se desconoce cuántas podrían llegar. En el mes de enero, quizá a finales, solicitamos ser el primer Estado de la región occidente que nos pudieran enviar. Encinas Torres puntualizó que Sinaloa se encuentra listo y con la capacidad física instalada, es decir, dijo que cuenta con personal y ultracongeladores para el resguardo de las vacunas. Cabe mencionar que a nivel nacional, la meta es llegar a 126 millones de dosis y así poder cubrir el 60% de la población y al personal de la salud.